Música ¿Quién como tú que sabe amar de verdad? Música ¿Quién su vida quiso dar para librarnos del mal? Música ¿Quién como tú con ese profundo amor? Música Mi Dios, tú que has llegado a mi vida Me has llenado de alegría Por lo tanto que me das Jesús, tú que siempre estás conmigo Siento tu paz y cariño ¿Con qué te pones pagar? Música Quiero llorar Siento ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Como tú me amas, mi Dios Música Tu gran amor Es tan sublime tu amor Que prefiero yo morir Que separarme de ti Mi Dios Tú que has llegado a mi vida Me has llenado de alegrías Por lo tanto que me das Jesús Jesús Tú que siempre estás conmigo Siento tu paz y cariño ¿Con qué te podré pagar? ¿Con qué te podré pagar? Música El dolor de dolores pasaste Cuando estabas clavado en la cruz Cuando el padre quiso abandonarte Por mis culpas bendito Jesús Cuando todos aquellos maliños Se burlaban sin piedad de ti Aunque santo inocente te vieron Descargaron su sol de la lluvia Aunque pasen y pasen los años Esto nunca podré yo olvidar Me verás contito y humillado Y ofreciendo presente en tu altar El llevar mi mente hacia el calvario Veo tu cuerpo ya molido allí Y marcado por duros azotes Que cayeron sin piedad en ti Veo tu amor Veo tu rostro ya desfigurado Y en tus labios sangre carmesí Por los golpes de aquellos malvados Y todo ello por culpa de mí Aunque pasen y pasen los años Esto nunca podré yo olvidar Me verás contrito y humillado Y ofreciendo presente en tu altar Música Aunque muchos años han pasado Del tormento infame ya tú Que sufriste cordero inmolado Yo lo llevo en mi corazón También oigo tus últimas frases Entrecortadas por el dolor Perdonales a todos mi padre Veo tu amor que la cruz exaltó Aunque pasen y pasen los años Esto nunca podré yo olvidar Me verás contrito y humillado Y ofreciendo presente en tu altar Música Hay una esperanza que tiene el cristiano Divina esperanza de volar al cielo En luchas y pruebas de todos se abstienen Lo soporta todo con valor sincero Hay una esperanza Hay una esperanza que tiene el cristiano Divina esperanza de ver a su Dios Cuando le maldicen Él siempre bendice En su pecho reina el amor del Señor Divina esperanza que en todo creyente Se mantiene viva Se mantiene viva su alate de Abraham El Cristo bendito es quien la sostiene Hasta verlo en gloria en su santidad Por esta esperanza yo vivo confiado Y perseverando en su santidad Y perseverando en su santo camino Y si yo no sufro Cristo está a mi lado Para consolarme su espíritu vino Recuerdo Recuerdo que dijo Tendréis aflicciones Harán con vosotros igual que conmigo Dándonos a todos Dándonos a todos de sus bendiciones Al decir confiar que yo al mundo he vencido Divina esperanza que en todo creyente Se mantiene Se mantiene viva su alate de Abraham El Cristo bendito es quien la sostiene Hasta verlo en gloria en su santidad El Espíritu El Espíritu de Dios Se mostró en Pentecostés Bautizando a los hermanos Que esperaban esa vez Con poder santo del cielo Se mostró el Consolador Que el recinto en el que estaban No contuvo tanta gloria Que el lugar aquel tembló Dile al Señor Bautizame, bautizame Ven Ven al altar Corazón Tráilo a sus pies Y el Señor Y el Señor Que te conoce No te dejará esperando Como el rayo que desciende Dios estará sintiendo el fuego La presencia La presencia del Dios El Señor Con amor Si tú así quieres No te canses No te canses de pedirte No te canses de pedirte Piensa como Cristo oró Pero esas gotas Como sangre que el vertió Viendo el Padre su insistencia Y el fervor con que él oraba Su triste alma Su triste alma consoló Dile al Señor Bautizame, bautizame Ven al altar Corazón Tráilo a sus pies Y el Señor Que te conoce No te dejará esperando Como el rayo que desciende No estará sintiendo el fuego La presencia del Dios Santo Hermano mío Tú que has sido abarcado Por la abundante Gracia del Señor Es tu deber Llevar el Evangelio Para las almas Que están en el error Como tú un día Abrazaste el Evangelio Porque a ti otros Te hablaron del Señor Que él estaba Con los brazos abiertos Perdonando A todo el pecador Y será predicado Este Evangelio Del Reino En todo el mundo Por testimonio A todos los gentiles Después de esto Entonces vendrá el fin Hoy Hoy El tiempo está muy avanzado Y faltan almas Que vengan al Señor Que están perdidas Que están perdidas En los lazos del pecado Pues no conocen El amor que hay en Dios Salgamos juntos Salgamos juntos Llevando este Evangelio Que Jesucristo Por todos se entregó Que él murió Por darnos vida eterna Y así cumplamos El mandato del Señor El mandato del Señor Y será predicado Este Evangelio Del Reino En todo el mundo Con testimonio A todos los gentiles Después de esto Entonces vendrá el fin De entre las grandes historias Del Antiguo Testamento Figuran entre ellas La del Paciente Jó Quien aún sufriendo Grande aflicción En vez de renegar O volver atrás Bendijo a su Dios Bendijo a su Dios Tú como yo Hemos de hacer Igual que yo Criante el dolor No sucumbió Criante igual a ti Mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Yo le veré Y en dulce hogar Iré a vivir con él Ahí De todo el gran sufrimiento Que el cristiano Aquí pase Debe de soportar Y estar muy firme en Dios Porque si aquí sufres Por servir a Dios En el cielo estarás Y con él vivirás Por la eternidad Tú como yo Mi Redentor 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 En Dios Solamente Está callada mi alma, de él solamente Viene mi salud, él es mi fuerte y mi salud es mi refugio Yo en él confío, no resbalaré Oh alma mía, en Dios solo reposan Porque de él es toda mi esperanza Él es la roca de mi fortaleza Es él mi amparo, él es mi salvación Es Dios solamente Torre de fortaleza Si el enemigo Quisiera atacar Yo espero en Dios en todo el tiempo de la lucha Yo espero en él, yo sé que venceré Oh alma mía, en Dios solo reposan Porque de él es toda mi esperanza Él es la roca de mi fortaleza Es él mi amparo, él es mi salvación Oh alma mía, en Dios solo reposan Oh alma mía, en Dios solo reposan El hombre que vive en este mundo Sin conocer al salvador Vive una vida, en Dios solo reposan Vive una vida muy deshonesta Vive una vida de perdición Querido amigo, en Dios solo reposan Querido amigo, Cristo te llama Nos quiere verte hundido en el mal Él quiere darte la vida eterna Él quiere darte la salvación Digno es mi Cristo De toda honra Digno es mi Cristo De adoración Pues él dejando su trono de gloria Vino a traernos la salvación Querido amigo, Cristo te llama No quiere verte hundido en el mal Él quiere darte la vida eterna Él quiere darte la salvación Oye mi amigo, esta alabanza Vino a traernos la salvación Y no hagas duro tu corazón 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 Quizá tú sepas Y no hagas duro tu corazón 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 Pedro le dice Señor no vayas Que te harán daño Cristo responde No entiendes esto Si no lo manó Con paso firme Hacia el calvario Se encaminó Y en sacrificio De odoro y suave A Dios se ofreció Y es que su muerte Fue la más venta Se lo llevaron Y lo infuriaron Fue el golpe Desfiguraron Tu rostro santo Que ahí sandraba Tu reclamo Solo brotaba Amor divino De su mirada ¡Suscríbete! 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 Hacia que el santo vino a pagar por los pecados Visión sublime, amor tan puro manifestado ¿Quién más podría morir por salvar al pecador? Gran sacrificio lo llevo dentro del corazón Y es que su muerte fue la más lenta Se lo llevaron, lo impugnaron Se les golpe, desfiguraron Tu rostro santo que ahí sangraba Un reclamo solo brotaba Amor divino es tu mirada Mi corazón, oh Jehová Dispuesto a cantarte Te alabaré y salmearé Tu gloria, Señor Hablaré, oh Jehová Entre los pueblos de tu amor Por el que grande Hasta el cielo es tu verdad Te alabaré, oh Jehová Mientras yo viva Tus maravillas a los hombres coltaré Ellos sabrán al escuchar Lo grande de tu poder Que tú eres digno De toda la adoración Y cuando estemos todos juntos en el cielo Donde tu moras, mi Padre eternal Entonaremos todos juntos al Cordero celestial Cántico nuevo En el lugar Que fue a preparar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!